Desde hoy de aquí iniciará toda la operación de transporte del corazón del valle y es por eso que me acompaña el gerente de la terminal de transporte del municipio. Bienvenido al canal CNC en este informe especial y una importante entrega. Hablemos del funcionamiento de esta nueva terminal aquí en Tuluño. Muchas gracias, muchas gracias a Teluro Producciones por esta oportunidad. Sí, orgullosos los tulueños de estar en esta terminal tan bonita y tan espaciosa, orgullo de los tulueños. Ojalá todos los tulueños vengan a conocerla, así no les toque viajar. Ya perturamos a partir de hoy, 4 de la mañana, el primer bus entró por estas instalaciones y toda la mañana han estado entrando, ingresando, porque en la anterior ya no está en funcionamiento. Al igual que la ruta de bus urbano pasa por aquí por la vía pública y los taxis municipales. Bueno, reiterar a la comunidad que son unas instalaciones amplias y modernas, pero resaltar que es una terminal de transporte, es muy tecnológica. Sí, es una terminal que vamos a mostrar a nivel nacional e internacional más aproximadamente en el mes de febrero, que está un 100% todo, porque vamos a llegar con tecnología de punta. El bus va a ingresar la caseta al terminal y se va a encontrar, no con un agente operativo, sino con dos cámaras. Una de detección de rostro, donde los datos del conductor van a estar en un centro de operaciones, al igual que la placa del vehículo, que tengan todos los documentos al día y en regla. Se le va a dar ingreso mediante tecnológicamente un sistema operativo, se le va a asignar la plataforma y los usuarios en unas pantallas gigantes van a recibir la información de su ruta, donde va a estar ubicado el vehículo. Bueno, reiterar a la comunidad centro y norte del Valle del Cauca, que ya a partir de hoy aquí encontrarán todas las empresas para viajar a nivel regional, nacional e internacional. Sí, aquí todas las empresas habilitadas, bien sea de origen o de tránsito, para pasar por Tuluá, deben de estar aquí, venta de etiquetes aquí, con unas cómodas instalaciones y aquí los esperamos. Bueno, gerente, los horarios que se van a manejar, ¿cómo van a ser aquí en la terminal? Este terminal va a ser 24 horas, o sea que todos los buses que iban por la 40, que iban por Los Olivos, deben de ingresar aquí. Ya por la 40 está totalmente prohibido el paso de los buses intermunicipales. Por lo tanto, todas las personas que estaban por la clínica María Ángel, por Los Olivos, deben de venir hasta acá. Para eso tenemos el transporte urbano y los taxis que pueden venir hasta aquí. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.